hola amigos y familia hoy vamos a ver los pasos a seguir después de haber visto una propiedad y que ya nos pusimos de acuerdo con el precio con el dueño el paso a seguir contratar un abogado certificado que pueda desempeñar dicha compraventa esa compraventa antes de hacerla tienes que pedirle a tu abogado que verifique que todo está bien en el cnr que no tenga gravámenes que no tenga hipoteca basado en eso y dependiendo los resultados procederán a la compraventa solicitarle a tu abogado que saque una certificación extractada esa es donde verifica que o certifica que el cnr está dando la información sobre esa propiedad que no tenga gravámenes o hipoteca también pídele al dueño la constancia de impuestos esa constancia de impuestos de la alcaldía verificar que los impuestos estén al día de dicha propiedad después de haber verificado que todo está bien el abogado empieza a elaborar la compraventa después que tu abogado hay elaborado la compraventa basado en la información que le dio el dueño y y con los documentos de identificación de comprador y vendedor después que ha elaborado eso les notificará a ambas partes que día van a firmar la compraventa después que se haya firmado la compraventa por ambas partes se da por cerrado el trato de compraventa luego de que tú ya tienes la compraventa en tu poder tú mismo o a través del abogado puedes decirle que vaya a certificar tu compraventa al cnr es como asentar tu propiedad en el cnr ya a tu nombre y ahí quedará registrada dicha propiedad ya terminado todo eso tu compraventa ya certificada a tu nombre en el cnr es tu escritura yo 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 yo